Un gran saludo a todo el pueblo del Ecuador, que Dios me los bendiga grandemente hoy, mañana y siempre. Estamos en compañía de Leonardo. Leonardo está contento porque aquí en Colombia se la ha recibido de una manera especial. Ecuador, téngalo presente, todo el pueblo del Ecuador. Colombia es un país hermano tuyo. Colombia tiene las puertas abiertas, siempre las ha tenido, las tiene y las tendrá abiertas para todo el pueblo ecuatoriano. Que viva Ecuador. Gracias. Eso. Dice. Dice. No me preocupa que me estoy poniendo viejo, yo de cuando leo las cosas más bonitas. No me preocupa que me estoy poniendo viejo, yo de cuando leo las cosas más bonitas. Entonces, quiero parar el tiempo en mi padre, para que no se me fresca mi vida. Quisiera parar el tiempo tu padre, para que no se envejezca mi vida Me preocupa que me voy a envejecer, y no puedo tener las cosas que quiero Me preocupa que me voy a envejecer, y no puedo tener las cosas que quiero Y yo, como la caricia de una mujer, solo por amor y no por dinero Como la caricia de una mujer, solo por amor y no por dinero Que se para el tiempo, que deje de correr, que se para el minutero que no quiero envejecer Que se para el tiempo, que deje de correr, que se para el minutero que no quiero envejecer